¡Ah! La vida de millonario, ¿no? La vida de un mecánico, el mecánico Franklin ¡Miren nada más! ¡Qué guapo! Oigan, están tocando la puerta ¡Oh! Un cliente, no, no es cierto, no es un cliente, no Gente, mi negocio va a fracasar He invertido todo mi dinero en piezas robadas Eso no es cierto, nadie dijo nada Pero sí, mi negocio está a punto de fracasar Soy el mecánico que no tiene autos, o sea, esto está muy triste Solamente tengo uno y es mío Pero bueno, algún día alguien tocará la puerta ¡Oh! ¡Esperen! ¡Oh! El primer cliente vea nada más su auto completamente del juego Es un... Freaster, ¿no? O un Fister o algo así Pero lo importante es que lo tenemos con nosotros Y su auto será tuneado, señor Me va a tomar una foto, perfecto Bien, es que para ver la diferencia, ¿no? Lo ponemos justamente por aquí, un poco de reversa ¡Perfecto! Estacionado, vamos a transformarlo en tres ¡Dos! Esto va a ser muy bueno ¡Uno! ¡Pum! ¿Cómo? No me deja ¿Cómo que necesito conseguir cinco vehículos más? Al menos para poder crear los autos reales ¿Ok? ¡Ok! ¡Vamos a hacerlo! De eso estaba hablando yo Autos totalmente normales que nos encontramos todos los días en el juego de GTA V El día de hoy veremos su auto en la vida real Así que lo llevamos, nos salimos de aquí Y ahora nos vamos Tenemos el vehículo Eso de verdad se va a poner ¡Oh! Bastante bueno Llevamos dos vehículos Nos hacen falta cuatro más No puede ser Pero esto pinta bastante bien Los mejores vehículos de GTA V El día de hoy serán transformados en autos de la vida real Vengo tranquilamente aquí por la ciudad Para, pues, a tomar otro vehículo, ¿no? Lo que sea es bueno Pero en particular tomaré los mejores vehículos que me encuentre Para hacer las mejores personalizaciones del día de hoy Y por el momento, pues, no me he encontrado nada ¿Saben? Una Jeep, un Dodge, eh... No sé, autos muy sencillos Lo que buscamos es la Clamp de la Clamp Hemos llegado con el cliente que nos ha hablado Vean nada más el auto que vamos a modificar el día de hoy ¿Cuál crees que va a ser? Yo considero que probablemente va a ser un Ferrari, ¿no? Vamos a convertirlo en un auto real Señora, ya la vi, señora, ya No, sigue Ok, nos llevamos su vehículo Lo sacamos de aquí Creo que esto se va a poner bastante bueno Ya que es un vehículo bastante elegante, diría yo, ¿no? Bastante deportivo Así que en la vida real ¿Cuál auto crees que podría ser? Esto está bastante bueno, ¿no? Vamos a ver ¿Quién la tiene a todos los vehículos? ¡Uh! Mi tallercito, cámara Tengo un auto ahí colgado Vean eso Está al revés Vean nada más esta obra de arte Vean eso Ok, hasta el momento llevamos tres vehículos Nos hacen falta tres más Para poder convertirlos en autos de la vida real Hasta el momento no se ha desbloqueado ningún elemento Todo sigue igual Nos hacen falta tres vehículos Los símbolos siguen en oscuro Entonces tenemos que apresurarnos Tenemos que ir a conseguir tres vehículos más Ya voy, hermano Ya voy Y nos han llamado a la puerta Vean nada Oye, este Ya te vi, bro Ya, ya Párale, ya Vean nada más lo que nos trajo Para convertirlo en un auto de la vida real Va a quedar bastante suave Hermano Ya te vi Ya Bueno, creo que tengo que controlar mis instintos, ¿no? El cliente me perdonó Me dejó modificar su auto Estuvo a punto de llevárselo Y clausurarme, ¿no? Alguien me habló Tenemos la trabajo Mi buen amigo Wilson Oigan, se parece al de allá, ¿no? Me ha conseguido la nueva ubicación de un vehículo Pero que va a ser un poco difícil conseguirlo Así que Coordenadas Listas Vamos a hacer Esta chamba No manches, Edgar Que te cargas Miren nada más esta belleza Es la bestia Vean este truco Vean este truco Tres, dos, uno Y sí, hemos llegado a la locación Nada más me estaba haciendo el tontillo por ahí, ¿no? Pero sí, hemos llegado Hemos llegado a la zona Estamos en la zona De la zona Para encontrar las cosas Que se encuentran en la zona Sí, así es Estamos a punto de entrar en modo sigilo Porque acabo de ver algo Ahorita que me estaba echando unas maromas por allá Por cierto, ¿cuánto le ponen a mi maroma? Yo le pongo un once, ¿no? Un once Estamos aquí Y vean esto Está el tipo Está el auto Yo me puedo ir por esta pared tranquilamente Uh, uh, Franklin Ok, ok, perfecto Ahí está el tipo Y tiene un perro robot ¿Cómo es posible eso? Mudo sigilo, Franklin Mudo sigilo Que no nos escuche el perro Que no nos escuche el dueño Abrimos la puerta Y vámonos ahora mismo Perfecto Tenemos el vehículo Y no hemos sido detectados Pero, ¿qué pasaría? Si llamamos la atención Del dueño Vamos a comprobarlo Ahí está Uh, uh, no Este, aquí no pasa nada Este, todo está bien Llegamos con el super vehículo La verdad Es que sí está un poco dañado Debo admitirlo ¿Y qué hace un auto? Esperen un segundo Eh, dueño de camioneta azul Dueño de camioneta azul Repito Camioneta azul ¿Nadie? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién dejó su camioneta? En mi oficina Hemos estacionado el vehículo Y quiero que vean esto también Aquí lo vamos a dejar Nos hace falta uno Ok Los símbolos se están poniendo en verde Esto es bueno Aquí un lugar de piezas robadas Que ten Digo, este De piezas, sí Que hemos comprado Y todas estas piezas Las utilizaremos el día de hoy Para convertir esos autos En autos reales En autos que sí existen Pues en la vida real, ¿no? Oigan, ¿qué hay detrás de esta puerta? Nunca la había abierto Vamos a ver Tres Dos Uno Justo como lo temía La transmisión se desvioló, ¿no? Sí, justamente eso El tren de engranaje ha reventado Y la suspensión está dañada Del amortiguador izquierdo Y el tambor de la llanta derecha Del freno no funciona Con el chicote del freno de mano Sí, sí, así Eso, Franklin Que no digan que no haces nada Temo decirles Que este vehículo viene dañado con el capó La fascia delantera viene golpeada También nos damos cuenta Que un cristal está roto Y bueno, la suspensión ha sido dañada El empaque del cárter también viene dañado Está tirando aceite Hay que cambiar el empaque La goma Y sellarlo nuevamente Eso es un poco de trabajo Pero nada que no podamos resolver Pero aún tenemos algo que hacer Así que manos a la obra ¿Qué tal, amigo? No es que tenga miedo ni nada Pero me acabo de dar cuenta Que hay gallinas Bueno Ay, 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 brother Casi me asaltaban aquí en el barrio, ¿no? Y vean nada más eso Hasta allá al fondo Se encuentra el vehículo Que necesitamos el día de hoy Nos vamos a infiltrar ahora Aquí en el barrio más peligroso De todo GTA V Abrimos Bueno, no se puede abrir Tengo que encontrar otra manera de entrar Pero sí, nos vamos a infiltrar Vamos a robar el vehículo Y creo que la mejor manera de infiltrarnos Es dejando nuestra grúa Justamente por aquí Me ha brincado el hacer Que es la única manera Que podía hacer esto O sea, el vehículo se encuentra por aquí Tengo que ir con sumamente cuidado Pero de igual manera me preparo Bueno, este Es lo que pasa cuando eres mecánico, ¿no? No tienes armas Uh, no, bueno, bueno Mejor la guardo Ok Ah, no, manches Este A ver, a ver Me cubro por aquí Este, perfecto Ok, los tipos han movido Tengo que moverme lentamente por aquí Para conseguir el mejor vehículo Y completar estos cinco elementos Para modificar Ay, 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 ay Ok, creo que ninguno me está viendo Esto está perfecto Vamos, Franklin Tú puedes Ok, nos subimos Gente, tengo el vehículo Me he metido en serios problemas Nos hemos metido Uy, no, me están siguiendo No puede ser No puede ser Quítate Quítate Déjame pasar, por favor Abandonaré mi vehículo Mi grúa Mi embouchón neumático Todo esto pasa por querer modificar autos De GTA V En autos reales Y creo que me está siguiendo Un auto en especial ¿Sabes cuál es? Coméntalo ahora mismo El garage está cerca Y es que no sé si recuerdan Lo que les dije al inicio Que este era un vehículo robado Sí, fue un vehículo Que fue robado De la gran ciudad Fue robado Alguien millonario Me imagino Ay, ay, no Miren hacia acá Tengo que enfrentarme contra ellos No me queda alternativa Tenemos que completar Estos cinco círculos del auto Para poder convertirlos En autos reales Estamos llegando a la locación Estamos llegando Creo que lo voy a meter Por la parte de atrás Para que no me detecten Ay, sí Ábrete Ábrete, ábrete Ábrete Perfecto Sí Hemos llegado A mi pequeño A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Cómo entraron aquí, cuates? Ok, tengo un pequeño regalo Ahora mismo 3, 2, 1 Reventamos Ahí está, perfecto Ok, creo que me he deshecho de ellos Me he deshecho de ellos Mejor dicho Ok, listo Perfecto Bien Ahora voy a recoger mi No 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 me lo puedo creer Mi vehículo ha sido reventado Ok, tengo la solución Tengo la solución, gente Ok, lo he subido hasta la parte de arriba Tenemos los cinco vehículos Los círculos se han completado Los seis círculos están en color verde Esto solamente quiere decir una cosa Y es que estos vehículos pasarán a ser reales Ahora mismo ¿Quieren ver cómo es esto? Yo sí, la verdad es que siempre he tenido esta curiosidad Desde que he jugado GTA V siempre he dicho Este auto se parece a tal en la vida real Por ejemplo, este auto también es tal en la vida real O por ejemplo, este auto es tal en la vida real Y el día de hoy se convertirán en autos completamente reales ¿Están listos? Ok, yo sé que esta parece una máquina de llantas Pero no Es la máquina que transforma estos vehículos Es ahora Es el momento Vamos a hacerlo En tres Dos Uno Ok, perfecto Vamos a ver No puede ser Se han convertido en los autos reales Los que sí existen realmente Vean este Aston Martin Este 718 Esta Raptor Este Mustang Un BMW M2 Competition Y un Lamborghini Sean Wow Los vehículos de GTA V realmente han cobrado vida El día de hoy Si quieres la segunda parte Más de 10 mil likes Ahora mismo Recuerda ver estos dos videos Suscribirte al canal Recuerda comprar tus camisas Link en la descripción